FedEx aumenta su capacidad de envíos en Honduras. La compañía establece su presencia directa en Honduras con un nuevo vuelo, cinco días a la semana, que permite a los clientes beneficiarse de una mayor capacidad y mejor conectividad para importar y exportar a Estados Unidos y el resto del mundo. Federal Express Corporation, la empresa de transporte express más grande del mundo, anuncia el comienzo de un nuevo vuelo conectando Miami, Guatemala y Honduras. Esta nueva ruta le ofrece una capacidad de carga diaria de hasta 52.000 libras y una mejor conectividad a las empresas centroamericanas a la hora de importar y exportar hacia Estados Unidos y el resto del mundo. El vuelo, operado por un avión modelo Boeing 757 propiedad de FedEx y con una frecuencia de cinco días a la semana, inicia su trayecto en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se dirige al Aeropuerto Internacional de la Aurora en Ciudad Guatemala y completa su itinerario en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Honduras, antes de volver a Miami. De esta manera, FedEx establece su presencia directa en Honduras por primera vez. Este nuevo vuelo reafirma el apoyo y compromiso de FedEx con Centroamérica y su crecimiento económico, expresó Bezo Khalil, vicepresidente de operaciones de FedEx para el Caribe y América Central. Expandir nuestra presencia y servicios en Honduras nos permite estar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles un mayor apoyo en sus necesidades de transporte internacional. Con el nuevo vuelo y un equipo dedicado de FedEx en el país, la compañía está llegando a industrias hondureñas clave que están ganando participación en el mercado internacional, incluyendo los sectores automotriz, cafetalero y testil. Otro de los sectores prioritarios es el de los productos nostálgicos. Un informe de Comercio Exterior del Banco Central de Honduras, BCH, en febrero de 2024, revelaba que la exportación de productos como refrescos, frituras, churros, rosquillas, productos lácteos, frijoles molidos, entre otros, alcanzó los 29.8 millones de dólares durante 2023. FedEx ha facilitado el comercio en Honduras desde 1997, ofreciendo soluciones de envíos internacionales a través del participante de Servicio Global, Agencia Naviera Gutice, que continuará apoyando con varios servicios, incluyendo operaciones de recogida y entrega.